Una noche muy oscura e inesperada Un convoy grande al panteón se aproximaba Hay descanso una persona importante Para un jefe de la mafia Que hoy es uno de los grandes Veinticuatro ventas ya muy mencionadas No sé a qué horas pero fue en la madrugada El equipo táctico estaba reunido Cuando se escucha por radio Nos cayeron los guachitos No se asusten todos a sus posiciones Si se acercan lo que sobran son cargadores Con sus rifles y granadas bien al tiro No duven a hacer dos garras Si no hay salida del sitio Al peligro el jefe subió a la blindada Con el respaldo de todos sus guardaespaldas Otros corrieron y entre el monte se juzgaron Esquivando los disparos que les tiraban los guachos Terribles pistolas de arsenal decomisado Todas las broncas le atacaron a un muchacho Mientras el jefe y sus escoltas se marchaban Al muchacho que agarraron Entre varios lo golpeaban A ver muchacho dinos quién es el de frente Yo no sé nada se lo juro mi teniente Están diciendo quiénes son los que se fueron Más sorpresa pa' los guachos Que el muchacho era un florero Una vez más en la historia de esta vida Se movió el jefe al que ha surpassado la línea Y aquellos guachos que cayeron aquel día Quieren aprender al jefe Vayan, búsquelo a la china Más sorpresa pa' los guachos Pero tratamos por ahí de sonar lo mejor Por ahí un corrido que nunca lo habíamos cantado